Una de las peleas más emocionantes para muchos en este 2019 es la de Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes llevan varios años de enemistad, por lo que decidieron llevar esto al ring. Y desde hace algún tiempo se ha estado hablando sobre el combate que tendrán, pero que por algún u otro motivo han pospuesto. Desafortunadamente, otra vez podrían retirarse, pues el conductor recibió un golpe con una botella por parte del cazafantasmas, lo que le causó una leve herida en la frente, motivo por el que la pelea no podría llevarse a cabo. Asimismo, durante una entrevista para el programa matutino Sale el Sol, mencionó que lamentaba este incidente y que estaba sacado de onda, por lo que está contemplado no presentarse en el evento. Esto pone en peligro la pelea del 2 de agosto que era mi ilusión, mi sueño, mi todo. También relató que cuando inició la conferencia decidió posar ante las cámaras y que inmediatamente recibió insultos por parte de Carlos Trejo. Cuando entré, la prensa me pidió que hiciera poses para las fotos, y este mamarracho me empieza a insultar. Entonces, cuando terminó, me volteó y le hice una finta de cállate el hocico, y se puso muy machito. Cuando se dejó venir, lo recibí con un patadón en el estómago que lo frenó, y le metí otra patada. Le solté un puñetazo que no le alcancé a dar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Encuentras más notas como esta en exafm.com?